Me complace amarte Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí No te fales, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte al frente Tener que paciencia, tu locura es mi ciencia Dispunto mirar a la movilidad, un vicio que tengo Un gusto va a llorar, nunca olvidar, darte mis tiempos No te fales, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte al frente Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte al frente Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Abrazarte, esperarte al frente Abrazarte, esperarte al frente Me complace amarte, disfruto acariciarte, tenerte a mí Es escalofriante, tenerte detente, sin sonreír Haría cualquier cosa, voy tan primordosa por estar sin ti Y entre todas esas cosas, déjame que te regañe a mí No te falaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte siempre, tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia En los niños, Sandy DJ, reprimo